Pero todas esas piedras, todo ese montón de piedras que estaban acá hacia el lado izquierdo, estaban a la casi a la mitad del camino. Económicamente nos va a ayudar mucho. La máquina va a ampliar un poco más el camino y va a hacer más desagües. Ya no vamos a tener problemas con el carro, con la camioneta, porque van a estar en condiciones. Aunque el camino estaba muy mal, en malas condiciones, no se podía transitar hacia el pueblo de Huehuetalco. Ya no los mejoró. Muchas gracias. De hecho, también nos apoyó con el camino hacia Sollatsingo. Muchas gracias. Estamos sumados al esfuerzo diario que ellos realizan para que sus semillas tengan la mejor manera de poder llegar a los mercados. Señor presidente, la verdad le agradecemos este apoyo. Nos motiva a trabajar más nuestras tierras. Pero ahorita les damos las gracias también al apoyo que nos dieron, porque ya tenemos para salir, para Huehuetalco, para Meca, para Sollatsingo. Pues sí, soy campesino y esto nos ha venido a beneficiar. Le agradecemos a las autoridades que nos ayudaron a hacer este camino más amplio, más seguro, más transitable. Y saben muy bien que cuentan con una administración que garantiza y se compromete con el campo, con quienes trabajan el campo y con las próximas generaciones.